Yo empecé a bailar a los 15 años, no soy un chico que empezó a bailar de los 3, 4 años como estos chicos. Yo empecé a bailar a los 15 años y la verdad que no me costó adaptarme, no fui una persona dura, me prendí en todo lo que hubo. La academia nació el 7 de mayo del 2019, lo largué como una movida para recolectar talentos. Y ahí creció el nombre, llamando Fusión Latina, basado en las distintas academias que yo basé y por los ritmos latinos que se encuentran en distintos lados de Latinoamérica. La verdad fue algo que fue creciendo, nunca decreció y la verdad le doy con todo porque lo hago con amor y no es solo para mí un trabajo, sino es algo, una parte de mi vida. Ya tengo dos familias, mi casa y mi academia. Bueno, contanos en dónde está ubicada la academia y ya con esto de la pandemia, bueno, se reabrieron de nuevo las actividades, siempre y cuando respetando el protocolo. Sí, la verdad que el año pasado para mí fue un año de integración, fue para recolectar a los chicos, educarlos, entrenarlos. Y este año la verdad me jugó un poco en contra porque mi día este año era llevarlo al chico al mundo de la competencia, que la verdad no pudimos. Todas las competencias son virtuales, la mayoría de las competencias fueron canceladas. Y eso nos bajó un poco la autoestima, pero igual le dimos duro. Empecé a dar clases por la página de la academia, que sale fusión latina y un bajo, ahí doy un par de clases. Estoy en vivo los días sábado, dependiendo. Y ahora se habilitan, deshabilitan y ahora volvieron a habilitar. Y la verdad, el primer día quedó lleno los turnos. El único turno que tenemos son para los pequeños, que es de las 3 de la tarde hasta las 4 y media, que solamente damos clases los sábados y domingos en Paraguay 325, en el Instituto de Bellas Artes. Qué lindo. Bueno, y los chicos que quieran inscribirse, ¿con qué se van a encontrar? ¿Qué es lo que le va a ofrecer el profesor? Bueno, en realidad yo no soy un profesor, ¿sí? Soy un instructor. La verdad no me gusta mayormente que me digan profesor. O sea, los chicos me toman con un profesor como una figura a seguir, pero la verdad que yo soy un instructor. Todavía sigo estudiando lo que es el baile. Me sigo educando y cada vez que estudio algo se lo tramito a los chicos. La verdad, yo doy entrenamiento físico. Yo doy distintas clases de baile, ¿sí? Lo que es ritmo urbano, hip hop, dembow, afro, cumbia, un poco de estilo brasilero, dancehall, algunos ritmos hamaitinos. De distintas clases y por eso es que lo llamé, fue uno de los motivos de llamarlo Fusión Latina porque me baso en distintas músicas, haciendo remix, haciendo mix show. Y la verdad que es lo que más me gusta y a los chicos parece que les encanta eso. Así que yo me baso en lo que quieren los chicos para que ellos se sientan bien y bueno, yo disfruto del baile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!